Buenos días, hoy es 8 de agosto, son las 6 de la mañana aquí en Colinas del Neverí y fíjense lo que hay aquí en todo hogar, una cola que jamás había visto tan larga que ni siquiera podemos ver el fin de la cola. Fíjense hasta donde está la cola, increíblemente, porque está vendiendo leche regulada en 65 bolívares y lamentablemente sigue llegando gente, qué tristeza es nuestro país realmente hasta donde nos han llevado, que en vez de tener un sábado familiar es un sábado para hacer cola y comprar 2 kilos de leche.